Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis es un sitio distinto pero porque hoy traemos un vídeo distinto, estoy con Jorge Porta y vamos a comentar un torneo por parejas en el que participamos hace unas semanas y que lo hemos preparado y lo hemos editado con tiempos un poco... lo hemos editado un poco más largo de lo habitual para poder comentarlo nosotros el juego que hicimos durante el torneo, lo que pensamos, cómo calentamos, por qué hicimos, cada cosa que hicimos y nuestras sensaciones y pensamientos, pero mientras nos veis la cara y no solo con la voz en off que yo creo que puede ser mucho más divertido Exacto, un formato un poco más nuevo, diferente, en el que bueno, pues veremos la ronda con vosotros y la iremos comentando e iremos contando lo que pensábamos en ese momento Exactamente, así que ya directamente voy a presentar el día Hoy toca vídeo de torneo, me toca vídeo de torneo de parejas con Jorge Porta, que está por ahí dando golas Como siempre yo voy rápido y a última hora, quedan 15 minutos para salir a jugar y acabo de sacarme una ficha de bolas, pero bueno, lo importante es ir despacio, aunque no acabe todas las bolas y salir a jugar. ¿Por qué muy tarde? Pues que prefiero tomar café antes de jugar Lo importante es que hay que llegar sereno al tí y si no ha pegado alguna bola antes, mejor Yo de juego al torneo, yo me notaba llegar... yo estoy jugando bien y a todo el mundo se lo digo que estoy jugando bien no es falta de humildad, es porque me noto bien, luego no hago pocas, pero me noto bien y yo sé que el juego está ahí y pensaba desde el principio que tú eres un compañero perfecto para mí Combinamos bastante bien por nuestros modos de juego, la verdad, yo no venía tan entrenado 8 minutos, a ver si me trago el espacio de salir a jugar Yo puedo ser un poco más volátil, pero con sus cosas buenas y sus cosas malas Si tú eres menos volátil en el campo de golf, así que la verdad es que las bolas no fueron la... no fue el día que dimos más bolas, nos tomamos un café tranquilamente antes de salir a jugar dimos media ficha cada uno Pero así también salimos un poco más relajados, también hay que decirlo Sí, porque cuando uno se lo toma muy en serio antes de los torneos, es fácil presionarse de más Sí, sí, sí Entonces, relajados al principio, aquí en el hoyo uno las salidas fueron buenas, fueron aceptables pero la única cosa que ocurrió es que hicimos distinto al resto de la vuelta, es que yo salía a jugar primero porque era hoyo uno, teníamos el starter, éramos el partido con el hándicap más bajo, yo era un jugador con el hándicap más bajo y en torneo pues, como que empieza siempre el hándicap más bajo Ya hemos jugado alguna vez en parejas y hemos visto que esta es más o menos la forma que más nos gusta salir saliendo yo, que soy un poco más consistente desde el T, dando un poco de confianza que luego ya era Antonio y haga lo propio, lo suyo, reventar la bolita Mis mejores días de driver siempre han sido en torneos de parejas y al final, pues eso, tener la seguridad de tener una bola en calle, a mí me ayuda, juego mejor Totalmente Bueno, segundo golpe de Jorge, que estaba, como veis, perfectamente colocado en mitad de la calle la modalidad de juego fue 4-ball Así es ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno juega su bola y acaba el hoyo con su bola Lo que pasa es que solo se queda el mejor resultado de cada uno, ¿no? Exactamente Se marca en la tarjeta el mejor resultado, sea el de Antonio o sea el mío, en cada hoyo teniendo en cuenta hándicap, normalmente Aquí, pues, Jorge pega su segundo golpe, que la pega un poco a la derecha y yo estoy, que puedo llegar a green y decido, desde el RAF, pegar un golpe muy largo a... nada, a intentar llegar a green La verdad es que toca el arma de un olivo y se va a la derecha de green Aquí tenemos el tercer golpe de Jorge Aquí nos notábamos muy bien Sí, yo creo que... Estamos en control de lo de esto Era un día un poco complicado porque no sé si había llovido o había habido mal tiempo y eso hacía que el campo estuviera un poco difícil, pero sí, sí Pero bueno, como veis, Jorge alcanza el green y yo tengo este golpe, que a priori es un golpe fácil Tienes un par 5, approach pad y verde O approach 2 pads y par, que también es bueno Y que te la habías dejado en una zona que es más o menos la zona buena a fallar Eso, te pinta la derecha de green Y ya estabas planteando un golpe que yo luego te lo dije también, que a mí me gustaba por bajo y atacando Ahí tengo un pitch en las manos y el objetivo era botarla en rafo, justo en ante green y que la bola rodara, incluso cayera hacia el hoyo Y... esto dice Ay, Antonio Esta zona siempre, eh, joder Sapo, me sienta muy mal Pero a ver, también era un golpe que planteé a apurar, a tocarla muy bien, muy bien en una zona que no estaba para eso Es un momento en el que tienes que sacarla de ahí y ya está Hay veces que apurando puedes caer en eso Pero, es que es el primer hoyo, al final Uno no tiene sensaciones todavía Exacto Pero bueno, el segundo chip es muy bueno La zona era complicada Y bota y se pasa, el golpe es bueno y se pasa metro y medio del hoyo Exacto Aquí tenemos el primer pad de Jorge Yo recuerdo que venía un poco dudando de cómo iba a ser la velocidad de los greenes Porque el ante green, eh, perdón, el ante green El green de prácticas estaba un poco lento Y nos habían dicho, está más rápido los greenes del campo Y nos costó, como aquí veréis, acostumbrarnos un poco La verdad, es que yo creo que me pasé cuatro metros Pero bueno, es todo lo que hemos dicho antes Es empezar, ir cogiendo sensaciones Y coger la velocidad de los greenes y sensaciones El pad es bueno, simplemente se va un poco fuerte Exacto Aquí también hay que decir que Jorge ya iba con la presión De saber que tenía que hacerse dos pads para hacer el pad Porque mi pad, aunque se podía meter, no estaba dado ni mucho menos Así que pasamos de tener casi un par seguro Exacto, o un verde Íbamos a tener prácticamente dos pads de verde Eso es Si ya pensabas bien, entonces Y al final, pues, el hoyo resultó en que teníamos dos pads de dos metros y metro y medio Para salvar el pad Pues está abajo de izquierda a derecha Exactamente Aquí se ve un poco la tendencia del día Y es que, ahora lo veréis a lo largo de todo el vídeo Nos tocaron muchos hoyos O sea Tu pad ahí estuvo perfectamente tirado Tuvimos muchísimas corbatas Exacto Y nos pasó bastante Ahí estoy yo, me estoy mirando el pad Tengo la caída clara Y la pego Qué lento Igual, vuelve a tocar el hoyo Yo durante todo ese pad pensaba que iba a entrar Y al final no entra Pues nada Boggy No, no siento tan mal Al final es simplemente, pues eso El calentar en el primer hoyo Tuvimos dos pads de par O sea Que los dos tocaron el hoyo y ninguno entró Sí, sí Tampoco era un problema No, no está bien empezar con boggy Pero yo creo que los dos sabíamos que algún boggy íbamos a hacer Así es, así es La verdad es que el comienzo de los lagos El 2 y el 3 No son los hoyos más fáciles para empezar Y hay que ir intentando no hacer grandes números, ¿no? Al final, pues oye Algún boggy va a salir de ahí Pero es que luego vendrán los hoyos de Verdi Con tal de no hacernos ningún doble boggy Es un poco la mentalidad que llevamos esos hoyos Eso es, yo siempre lo digo Que empezar en los lagos Ir al tío del hoyo 4 del tío del 5 Una más o dos más del campo Es muy buen resultado Es lo normal Es lo normal Las salidas que dimos los dos fueron muy buenas Y es un poco la clave de jugar por parejas El que ambos tengan opciones Si al final estás multiplicando las opciones por dos Alguno acabará entrando Sea en pads Sea pues dejarla más cerca y todo eso Yo siempre lo digo Cuando uno juega por parejas Parece que muchos de los jugadores Ya desde el tío Se eliminan uno de ellos Exacto Porque tú lo has pegado bien Pues yo voy a reventarla más todavía Y la gente no sabe reventarla Exacto Yo cuando juego por parejas No cojo más calles o la pego más larga Por querer darle más fuerte Simplemente me quitan la presión Hago mejores suines Y eso resulta En más calles y más largas Hay que tener en cuenta Muy detenidamente Cuál es la modalidad de juego Y esta no es un scramble O sea esto no es un Eso es Y al final lo que hay que hacer Es acabar el hoyo Y es Combinar los dos mejores resultados Lo mejor posible Así es Bueno, Jorge aquí pega un golpazo Que se queda en green Muy bien Muy bien La misión era pues tener pad de verde Y luego que Antonio también lo tuviera Como hemos dicho Al final es Dos bolas en green Dos pads de verde En todos los hoyos al final Acabaran entrando Eso es Y limita mucho Las opciones de bogey Y multiplica las opciones de verde Y tenía Bueno, tenía creo que era un 56 en las manos Sí, sí Bandera corta Todo perfecto para pegar un golpazo El golpe no es bueno Es un filazo que se va largo de green También aquí vuelve Primeros hoyos Hemos calentado poco Estamos jugando poco Es normal que estos fallos salgan Y además son fallos de sensibilidad De tener toque Este tipo de cosas que faltan al principio Cuando uno está frío Eso es Por eso no son fallos que sienten mal Pero bueno, es que al final Tenemos las dos bolas en green Tenemos más o menos el par hecho Eso es Y es así un poco como se empieza la ronda Exactamente Este pad mío es larguísimo Y el pad es bueno Está muy bien medido de fuerza la verdad Eso es Se acuesta abajo Es muy difícil medir la fuerza con ese green tan largo normalmente Aquí está pateando Antonio primero para dejar hecho el par Aunque haya sido un intento Y así yo poder atacar un poco más al hoyo el pad de verde Eso es Que no es para que Jorge lo tire más fuerte Exacto Es para que Jorge lo tire sin presión Pero bueno, aquí otra vez Jorge con la presión de tener que hacer dos pads para salvar el par Aquí estoy yo Que es que justo nos hemos puesto los tres jugadores Tapando el pad que tenía Jorge Pero bueno, ahora veremos salir la bola Muy bien tirado Sí, sí Lo que hay que hacer Asegurarse de los dos pads Y la bola dio un bote muy al principio y perdió fuerza Eso fue un poco el error Sí Pero oye, un par muy bueno Exacto Salida del hoyo 3 par 4 largo Las excepciones estaban siendo buenas Así que a seguir con ello Aquí es donde entran un poco pues las ideas de esas de no haber calentado Pensar demasiadas cosas en el swing Querer hacer dos cosas a la vez O tres Y al final muchas ideas en la cabeza pues Esto es lo que pasa Exacto Es un hoyo que no te permite fallar ni por la izquierda ni por la derecha Entonces tengas el error que tengas Vas a salir penalizado de ahí Eso es Y aquí tenemos mi driver Con una tensión añadida Y era que la bola de Jorge estaba en el agua Así es En uno de los hoyos más complicados del campo la verdad Eso es Y la verdad es que el palo responde La estoy pegando bien Y pego un bol en la calle Al final es muy importante irse combinando Se van a fallar golpes Pero si tú puedes compensar el mal golpe de tu compañero Y salir con confianza de ahí Quita muchos nervios Eso es Y esta es la continuación de todas las dudas que tenía en el T Que seguían Por querer hacer de más Y querer intentar ayudar a Antonio Yendo a Green con una madera 3D del RAF Con la bola por encima Más las dudas del swing de antes Veis que a cualquier nivel de juego Nos pueden pasar estas cosas Exactamente Y está bien hecho al final Estabas en una situación extrema Y por intentar darte a ti una oportunidad de hacer el bogey Uno apura y puede fallar No hay ningún problema Y aquí estaba yo Sabiendo que mi bola iba a puntuar sí o sí Pues nada, segundo golpe Tenía unos 160 metros a bandera Y creo que cogí un hierro 5 El golpe no es bueno El swing no lo note mal La bola fue mala y fue muy plana y muy directa hacia la derecha de Green No se quedó lejos del Green Pero se quedó cerca En momentos como estos hay que resetear muy rápidamente Porque poniéndote un poco en tu piel Antonio O sea yo o tu compañero Ya ha fallado Toda la presión está en ti Llevas dos swings un poco regular Pero aquí es donde demuestras que te puedes dar la vuelta perfectamente Que no te afecta el golpe anterior Y es como demuestras tu manera de recuperar, ¿no? Eso es, ahí me quejo Pero porque la bola se va muy larga El golpe fue justo exacto lo que tenía pensado Tenía un piano adelante y la botó muy bien Y dejó que cayera a lo largo del piano Lo que pasa que... El golpe fue que todavía no nos habíamos echado la velocidad de los Green Y estaban un punto más rápido de lo que los dos pensábamos y sentíamos Así que bueno, tampoco hay ningún problema Y aquí estamos hablando de la caída, que tenía dudas Si es Es algo que solemos hacer siempre cuando jugamos juntos Y nos ayuda bastante, ¿eh? Porque a lo largo acabas viendo dos pads No solo el tuyo, sino el de tu compañero Y este cayó, cayó a lo que pensábamos Lo que pasa que... Como estos van a entrar o no Es que... Eso es Toca el borde del hoyo y pasa de largo Pues... Está bien hecho, es un buen bogey Así es Y aquí un poco también Nos redimimos ambos Bueno, ambos Bueno, ambos Jorge pegó una buena bola Y yo la pegó muy mal al agua Es un momento muy difícil Porque estamos viendo al principio Que... Estamos fallando uno o falla el otro Falla uno o falla el otro Y es un momento en el que ya queremos Resetear nuestro juego Y ponernos un poco más finos Eso es Aquí tengo que decir que no conseguí grabar Una espectacular sacada de Bunker tuya Bueno, pero... Que justo le di tarde Nada... Pero... Pero bueno... El primer golpe por querer apurar demasiado Pues eso... Me quedé corto en Bunker Y este era mi pad de par Exacto... Exacto... Por lo menos la puedo poner en green Desde... Después de aeroparla Y como siempre intentad sumar Cualquier... Cualquier bola de par que se tira Puede entrar Y hay que agotar todas las oportunidades Y... Igual... Intento hacer el bogey Y ahí tenemos el pad de par de Jorge Es un momento en el que ya pues... Se nota bastante la presión, ¿no? O sea... Al final ya no estamos como al principio Teniendo dos pads de par o dos pads de birdie Sino que ya estamos teniendo solamente uno Y son estos momentos en los que Quitando un doble bogey, ¿sabes? Pues... Puede salvar bastante la vuelta Y aquí pues de salir en el hoyo uno Con unas buenas sensaciones Que fueron desapareciendo Estábamos en el tie del hoyo cinco Habiendo hecho un bogey en el hoyo uno Tocando los dos hoyo para el par En el hoyo tres Yo me hice un bogey con Jorge fuera de juego En el hoyo cuatro Jorge se hace un bogey con... Que yo estoy fuera de juego Y pues... Nos plantamos igual con dos golpes más o uno De los que nos gustaría Exactamente Y las sensaciones tampoco estaban siendo malas Exacto Pero el resultado no acompañaba Pues oye, pues... A seguir jugando Y a seguir remando Entrar un poco en forma, ¿no? Poco a poco Y es que faltan muchísimos hoyos En los lagos hay tantos hoyos En los que se pueden hacer birdies Atacar a bandera que... El mayor problema Y yo creo que los dos tuvimos la sensación Fue que... Que en un torneo por parejas Y un torneo de club Que sabes que hay mucho hándicap alto Nosotros ya con nuestro hándicap Sabemos que si nos hacemos un bogey Lo podemos salvar Con tres bogeys El nivel de juego que tenemos que demostrar El resto de la vuelta Es altísimo para poder ganar Sobre todo eso Para poder ganar Porque es que sabemos que En parejas vamos a jugar bien Al final somos dos hándicaps bajos Y combinando resultados Vamos a hacer vueltas bajas Pero tenemos que jugar tan bien Y hacer una vuelta tan tan baja Para estar ahí arriba Que es presión añadida Pero bueno, nos gusta Poder atacar el campo tanto, ¿no? En medal no se puede atacar tanto Es divertido ir todo el rato por la bandera Claro Aquí Jorge hace una sacada de bunker espectacular Y yo juego un chip también espectacular Cuesta abajo Y volvemos un poco a la tendencia de antes Bueno, dos pads de par tenemos Entonces se multiplican las posibilidades Aunque yo me quede corto Tú estabas ahí Tenías la bola prácticamente dada Y... Pero esto es lo que queremos Exacto Nos retoma un poco la confianza Yo a unos centímetros de hacer el par Y tú con este par muy corto también Así que fantástico Recuperamos el par después de dos hoyos Y sobre todo los dos Hemos estado en juego durante todo el hoyo Que es una cosa que tampoco había pasado Exacto Pero bueno Sonrisas durante todo el rato Aquí uno ya sale con muchísima más confianza De la que llevamos al principio Ahora ya hemos calentado Ya estamos finos Y nos disponemos un poco ya a jugar La bola es muy buena Sí, la verdad es que sí Este hoyo Nos da confianza a los dos siempre O sea que... Y no es de los más fáciles Es de los más largos de los lados No, no, para nada Y aquí tenemos mi bola Que también es... Es un muy buen driver Sí, sí, y muy largo Cada uno con su efecto, eh Sí, al final yo... Sí, sí, aquí veis que... Y cuando uno está presionado O las cosas no salen Tampoco hay que luchar contra Si yo naturalmente hago la bola Pues eso es lo que voy a hacer Sí, sí, sí Segundo golpe de Jorge Mismo objetivo que siempre Bola en green Dos bolas en green Y dos pas de birdie O por lo menos... Tener el parecho Exactamente Y aquí la verdad es que pegas un bolo, eh Sí, este hoyo la verdad es que me salió muy bien Tenías un golpe largo a green El día pesado y muy buena bola Y bola muy complicada Porque pensar que ahora mismo la bandera está en el lado derecho Y el ángulo era bastante complicado Pero claro, solamente los jugadores de handicap bajo Que pueden levantar la bola tanto Pueden atacar una bandera que esté tan esquinada En este momento nos planteamos prácticamente ir a por el verde y los dos Y es por eso que Antonio chipea Porque se ve con las mayores opciones de meter la bola, ¿no? Al final Eso es Sabe que yo desde lejos puedo hacer dos pads perfectamente Y el chip no se le va a ir tan lejos O sea que el par lo tenemos hecho Se trata de atacar y arriesgar un poco Y con ese pad poco más había que hablar El par estaba hecho, así que fantástico Esto de chipear en el borde de green Es una cosa que yo siempre digo Que a los handicap altos que pateen Incluso yo hay veces que pateo Si tengo dudas, pateo Pero si lo veo claro O tengo que jugar agresivo Yo tiendo a aprochar y chipear Porque tengo la sensación de que es más fácil meterla Detrás de cada elección hay un planteamiento Y eso es un poco lo que no hacen los handicap altos Plantear qué tipo de golpe quieren hacer y en qué circunstancias Aquí estamos jugando por pareja Si llega a ser individual seguramente Antonio hubiera pateado Es fácil que hubiera pateado, sí Muy fácil, lo le digo Y aquí pues, hoyo de Al menos de intentar sacar el verde Porque es un par 5 en el que Antonio suele llegar de 2 Lo que pasa que se nos complica bastante Bueno, suele llegar de 2 Juego de 2 muchas veces Otra cosa es que realmente cruza de 2 Que gente como yo Incluso aunque yo sea un handicap bajo No tengo nunca la opción de cruzar de 2 Entonces salimos con ventaja en este hoyo Segundo golpe de Jorge La salida es buena, es larga Y planteas un golpe a colocar Sí, y además esta es la estrategia que siempre sigo en este hoyo Porque yo no tengo capacidad de cruzar de 2 Voy a la esquina e intento pegarla lo más cruzada por la esquina posible No volando por encima de la esquina, eh Sino simplemente que ruede y se vaya todo lo largo posible Para al final quedarme en menos de 100 metros Eso es Y aquí hablamos de si iba yo a jugar a cruzar o no Y tuvimos dudas Porque el día estaba pesado, tenía muchos metros Y nos dijimos, para adelante Y además creo que el viento estaba en contra Exactamente Ese día no era cierto La duda fue porque el viento venía al revés de lo habitual Y tenía que jugar esa bola en contra del viento Y no la pegué bien, de hecho tocó una rama No, pero lo planteamos muy a la derecha Eso es Para que se te acortara mucho la distancia y ya está Sí, ya está ahí Bueno, joder, ahora viéndolo aquí Qué bueno fue tu segundo golpe Sí, sí, sí Casi tu bueno Es que me da mucha confianza este hoyo para pegarle segundo golpe Pero claro, aquí la dificultad, añadida, es que este campo no lo solemos jugar así El viento normalmente sopla de espaldas Es decir, lo tendríamos a favor en un día normal Y hoy lo tenemos en contra Y pegas Un buen golpe cumpliendo, centro de green Totalmente Y aquí yo creo que ya es cuando nos ponemos un poco más en modo de juego, ¿no? O sea, aquí ya sabemos y tenemos confianza de que vamos a tener parts de verde y... Exactamente Nos notamos jugando bien Y libera muchísimo El resultado... Ya no íbamos casi... En el fondo sabíamos que no luchábamos por la victoria Y yo creo que se ve muy bien en estos dos parts que tiramos ahora mismo Sí Porque son... Sí Exacto Este part de Jorge es muy puesta abajo y con caída izquierda-derecha Pero... Pero bueno, nada que Jorge no sepa hacer Es un poco un ejemplo perfecto de la manera en la que combinamos nuestro juego, ¿no? Al final hay que sacar provecho de tu juego largo Y de... Y de... La distancia que se gana al campo Con... Con las salidas que pegas Y los segundos golpes con... Golpes y hierros más cortos Y yo intenta patear bien y ya está Pero aquí ya vemos que las bolas se empiezan a acercar bastante al hoyo Que... Nos vemos... Pues como hemos dicho antes Liberados de la tensión del principio Eso es De quitarnos los bogies del principio Aunque ahí en este no hayamos sacado el verde Pero hemos tirado los dos para verde Que los vamos a sacar los verdes dentro de poco Eso es Bueno, estamos en el hoyo 8 Que es un par 3 Viento en contra Que es poco habitual Pero es un par 3 corto Así que... En general ningún problema para... Para cancelar el vino Pero si no me equivoco La bandera estaba larga Sí Entonces es de las banderas más complicadas que hay en este hoyo Sobre todo porque el green se estrecha mucho en la parte de arriba Y... Y... Es una zona muy pequeña para botar la boya Y hay un piano gigante para llegar hasta allá arriba Entonces... Aquí sí que tenemos que sacar nuestro mejor juego Si queremos tener dos pads De par Exacto De par Sí, sí Aquí lo más habitual es jugar desde la parte baja del green Que es la más grande Y... Pero desde abajo meter la bola Uno a uno lucha por salvar el par y lo tripatear Que es justo donde estás jugando tú Exacto Parte baja del green con un pad kilométrico Esto ya no es zona de 3 pads, es zona de 4 pads Que la bola no llega al hoyo y sigue rodando y sigue Y un pad que es... Qué bien, Jorge Espectacular Sí, la verdad es que ahí ya nos empezamos a sentir mucho más cómodos en los green Jorge tira para verde en un pad súper complicado La deja dada Y yo con pad muy bueno para verde No lo acuerdo si es bien Ahora lo veremos Pequeño bote ha dado allí por el medio, pero estaba muy bien tirado Sí, sí Pero bueno, bote al principio, la bola se va por el lado abajo, no hay ningún problema Pero ya está, buena dinámica Dos pads de verde y al final se hace el par Bien Claro, ¿Aquí por qué bateamos los dos, Jorge? Porque el handicap en el hoyo era diferente para cada uno Yo creo que tenía un punto Entonces queríamos eso Sumar, al menos en nuestro resultado de handicap El golpe más bajo Es decir, mi par en ese hoyo contaba prácticamente con un verde Porque en esta modalidad es importante Ahora encima se individualizan las vueltas A igualdad de resultados es mejor apuntar los dos Que no apuntarlos Bueno, bueno La verdad es que este fue uno de los mejores golpes del día Porque venía el viento en contra, bandera a la derecha muy muy esquinada Y noté que la bola la podía sacar de ahí muy bien Y era muy complicado este golpe, la verdad Muy complicado, estaba la bandera súper esquinada Y ya nos fijimos al principio por la bandera Claro, y venía el viento de derecha a izquierda y con esos árboles tan altos es muy muy complicado La tienes que pegar muy alta abriendo y luchar contra el viento Y yo la pegué perfecta pero se fue larga Al final uno jugó a viento en contra y puede contar con que el viento la va a parar más o menos Así es Y yo aquí pues como veis me volé el green a una zona de olivos Y un golpe complicado Ahí ha salido despedido la piedra Aquí uno se toma el tiempo para pegar el golpe Y sobre todo para juzgar el terreno Exactamente, como reacciona el palo cuando pasa por el suelo Y esto fue una muy buena sacada de ahí El chip es muy bueno Aquí Antonio obviamente está pues Yo puedo estar en green o en ante green Pero esto se trata de tener dos opciones en el green Dar más confianza, seguir cogiendo sensaciones Yo ahí quería dejar la dada Para que Jorge Pudiera tirar este pad completamente liberado de cualquier presión Aquí juzgo bastante mal la distancia y me quedo bastante corto Pero... Sólido como una roca Eso es En el pad es que tengo confianza Luego ya ese día en el juego largo fallé bastante pero... Pero bueno, lo importante es que ya estaba el par hecho Y yo otra vez vuelvo a batear para ver si me hago el par Y a la hora de individualizar las vueltas Poder bajar el handicap más fácil Nuestro mayor problema para bajar el handicap fue llegar a 42 puntos de stable for Que no conseguimos llegar, nos faltó poco Son los puntos mínimos que tienes que hacer por parejas para poder Que cuente tu vuelta para bajar el handicap Bueno, hoyo 10 viento a favor Aquí íbamos a por todas Después de llevar unos cuantos hoyos con viento en contra Ya era un momento favorable, por lo menos Jorge en el sitio y yo pensando en dar un buen driver Para darme la oportunidad de llegar de 2 a green Que es un hoyo en el que habitualmente no se puede Solo se puede cuando hay viento a favor Sí, sí, sí La verdad es que fue un salidón, pero salidón Te veo muy cómodo siempre en este tee Y me gusta mucho, la verdad es que Este es un hoyo en el que te puedes liar mucho con la salida Y te puede condicionar mucho Y aquí yo estoy dando entre palos porque no sé si se ve Pero tengo una pequeña subida justo delante de la bola Y si no saco la bola alta, de ahí en un palmo va a tocar la tierra que tiene delante Cambio de la madera al híbrido para poder acercarme lo máximo posible al agua Pero ahora veremos que no es suficiente Tenía que haber sacado de ahí un hierro 7, pero... Pero es ese punto de agresividad que nos da el jugar por parejas La bola más colocada Yo creo que en una vuelta individual no te hubieras planteado coger un híbrido o una madera Para nada Pero yo sí Aquí otra vez vuelvo a cometer el error de no darle a grabar De hecho aquí pensaba que la cámara no estaba grabando Y cuando le voy a dar al botón para que grabara lo que hice fue dejar de grabar Este era mi intento de ir a green de 2 Que no lo consigo, pego un capón que se queda corto del agua Así que fantástico Y aquí se nota muchísima presión Claro, ahora no tenemos prácticamente opciones ninguno de los dos De hacer el par como no lo hagamos perfectos Y aquí es un hierro 3 al green Pero espectacular Sí, la verdad es que en ese momento Fue golpazo Y con el segundo golpe del 9 me había dado ya la confianza de levantar la bola Que es lo que más me cuesta a mí Tener un apex más alto Para poder atacar estos green Y esta bola que veis aquí Fue después de pegar un capón con el híbrido desde la calle Casi casi me voy al agua, me faltaron 6 metros Pero que bueno, que sacándola de aquí puede tener pad de verde ahora mismo Exactamente Planteo un golpe recortadito Que es muy bueno De hecho Y aunque nos hubiéramos liado a lo largo del hoyo Acabamos aquí con dos pads de verde Y nuestra mentalidad al ser handicaps bajos cambia totalmente Ya no venimos arrastrados por como hemos jugado el hoyo Sino venimos con ganas de... Exacto Y aquí nos decimos Antonio una de las dos la tenemos que meter Eso es Y vamos a por ello la verdad Primero juega Jorge Que yo creo que durante mucho rato nos pensábamos que esa bola iba a entrar Si, 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 la verdad es que si Y ahora mi pad En el que, pues bueno, ya ha visto un poco la caída Me la recuerdas por si acaso Aquí hiciste, bueno ahora lo voy a contar Vemos el pad y lo contamos Y dentro Dentro Primer verde de la vuelta Que el hoyo 10 es un poco tarde quizá para jugar dos Pero... Pero importante abrir la veda de los verdis Totalmente, llevamos ya muchos pares seguidos Y ya habíamos, era el momento de ir una menos del campo Y ponernos un poco al ataque Eso es Aquí por como estaba el día y el viento de la izquierda La bandera estaba a la derecha Juego yo corto Y Antonio plantea un golpe Pues eso, a pegarla a la izquierda de Green para abrirnos el ángulo Al final es crear, intentar crear dos oportunidades Aunque matemáticamente sea Antonio el que más opciones tenga Por donde puede poner la bola desde el ti ¿Cómo te planteas este golpe con viento de la izquierda? Agua que tienes que volar sí o sí Y que tampoco quieres cerrarla demasiado porque a la izquierda tienes muchos problemas Muchos problemas Pero a la derecha hay una fequilla Entonces, siempre en este hoyo planteo fallar la bola a la izquierda Intento que nunca me salga una bola abierta Que es lo que me suele salir Pero bueno, y sobre todo lo que hago es olvidarme del agua de calle Porque si la pego bien o normal la vuelo Entonces mi objetivo La verdad es que no es... La Green es uno de los bankers de Green Dejar en uno de los bankers de Green me vale Esta es la bola que quiero evitar en este hoyo justo Que es una bola que va alta Y que abre hacia la derecha Pero bueno, en este caso No abrió más, no abrió como suele abrir Y se quedó muy bien ahí en calle Y con oportunidades de todo Segundo golpe de Jorge Ahora me acuerdo, la bandera estaba un poco a la izquierda Y por eso jugué corto Al final no era tan mal error el tuyo Quiero decir, ahora tienes toda una cuesta arriba hasta la bandera Que te va a frenar más o menos la bola Y ya tenía la seguridad de que Jorge ya estaba ahí para hacer dos pads Exacto El golpe fue buenísimo justo como lo pensé Aquí es como se dice, incluso demasiado bueno Exacto Porque la boté donde quería Pero esperaba que el viento y las condiciones Pues la bola fuera a rodar un poco más y se quedó corta Es la típica bola que en el segundo bote se queda medio muerta En vez de rodar o release como dicen los ingleses Y llegar a esta bandera Eso es En este momento estaba ya el campo bastante difícil ¿Por qué? Porque nos empieza esta llovizna un poco pesada En el momento más crítico que es pues oye El hacer dos pads cada uno Y bueno, parece que yo dejando la bola cerca Iba a tener más confianza Antonio Para tener el parecho Exactamente Como veis, yo ya me pongo el cortamiento es impermeable Se ha puesto a llover Los compañeros con paraguas El día se estropeó Y fue justo en nuestro mejor momento de juego Y cuando teníamos que ir al ataque a hacer release Aquí no se ve Pero no recuerdo si meto el pad o no meto el pad Tú haces dos pads Yo hago dos, bueno Fallando el hoyo por muy, muy poco Porque no costamos la caída bien Eso es Y yo también Yo el pad de par también lo fallé Eso es Pero bueno, fue un par que es lo importante Exacto Y nada, aquí pues hoyo 12 Objetivo bolas en calle Esto y yo soy llona Sí, exacto Y el campo ya se está jugando bastante largo Aquí el viento en contra No es un hoyo en el que solamos tener el viento en contra Está lloviendo Después de una mala salida la verdad es que costaba Es un momento complicado de la vuelta este Sí La buscaremos por ahí, ¿no? En el que nos veíamos bien Y el campo pues nos ataca un poco de vuelta, ¿no? Hay que saber responder en momentos así de difíciles Yo aquí planteo un golpe muy conservador a calle Que la pego muy bien Y hago muchos más metros de los que pienso Y por eso llegué al bánker Entre el viento y la lluvia No esperaba hacer dos metros Y el golpe pues tenso Pegado al talud Un golpe de unos 150 metros Tenía un 6 o un hierro 5 en las manos Y nada, preocupado por levantar la bola Porque la bola saliera de ahí Y fue un muy buen golpe la verdad Aquí estábamos volviendo un poco Después de una temática de intentar hacer birdies De volver a salvar los pares Después de que pues eso Jugáramos con viento en contra Y en condiciones así Ya habéis visto Vamos con el paraguas y está cayendo Bastante lleno Sí, sí Pero bueno Rastriar los bánkers, importante Aunque llueva David Entonces estéis jugando mal Hay que rastriar el bánker siempre Por favor Aquí tenemos Tu tercer golpe Esos golpes muchas veces El jugador amateur más malo Siempre intenta ir a por la bandera Totalmente Cuando muchas veces es un error No hay que ir a por la bandera Hay que intentar dejarse un pad Y ya está Eso es Bueno, aquí mi tercer golpe Que... Golpe tenso Porque tú tenías un pad de par Que se podía meter Pero no... Exacto Yo había jugado Yo había jugado mal la distancia Y me había botado En este pequeño montículo Que se ve antes de la bandera Que es un poco la dificultad del hoyo El que no llega a la bandera Y Antonio plantea un golpe rodado Pero que huele todo este montículo Que acabo de mencionar Eso es Y la verdad es que está muy bien Porque aquí lo más complicado Es saber qué te va a hacer con ese bote Te va para adelante Se va a frenar Se va un poco larga Pero entra dentro de lo que puede ocurrir Exacto Tenemos tu pad Y este es el pad que tenemos Para... Para hacer el par Este es un momento tenso La verdad Aquí es un momento importante Muy bien salvado por Antonio O sea, se nota ya el nivel de concentración Que tiene en estos momentos En los que sabe que Ese pad no es el mismo Que había antes para Verdi Que se podía meter o no Este había que meterlo Sí o sí Sí o sí Esto yo 13 También Viento a favor Aunque estuviera lloviendo Era un hoyo de ataque Viento a favor Totalmente Barras de salida adelantadas De la medida habitual Y a jugar Y yo aquí ahora encima Tengo que plantear una salida Súper agresiva Pero... Era la única forma que tenía Aunque Jorge no la pegó bien Pero la bola estaba en juego Yo solo podía ir agresivo Aunque Jorge no estuviera en juego Claro Podría haber jugado conservador O un libro de la calle Pero no Exacto Porque Jorge tiene el nivel De hacer cualquier cosa Y yo aunque la fallara Era un par 5 Y no nos condicionaba Tanto la salida Eso es Normalmente Antonio ya la pone Casi al final de la calle Desde amarillas Y con estas salidas adelantadas Pegue la bola perfecta Así es Una bola al borde de la calle Cerrando Que... No recuerdo dónde terminó Pero... Fue de... Fue... Como la tenía pensado De mucho valor Porque son momentos en los que El campo está lo más difícil posible Y sacas el golpe perfecto Entonces... Este golpe es bastante raro Porque normalmente Cogería una madera Pero aquí planteamos con Antonio En vez de pegar una por la izquierda Abriendo Simplemente pegar un hierro 6 Creo que fue Por encima del árbol Que tenemos delante Para... Oye... Yo tener un hierro 9 a green Y ya desde ahí Poder dejarme un pad de verde Y mientras tú Poder atacar un poco más De hecho me preguntaste En esa situación Oye Antonio ¿Pegue la bola en madera o no? Sí, porque ahí es cuando Se ve la diferencia De un jugador Que lleva jugando toda su vida En los lagos A mí Que yo no me he visto tantas veces En esta situación Y tú... Te has visto a ti Y has visto un montón de jugadores Es el pino más alto De lo que la gente se piensa Y aquí me pasa exactamente lo mismo Ya me acuerdo de lo que pasó En esa bola Eh... Tocó en un tronco Al final Y se fue a la izquierda Ese banquier que veis ahí Es el hoyo 12 Ahí tenía la bola En el raf Podría haber jugado un híbrido a green Tenía los metros para llegar Y decido no hacerlo Decido jugar un hierro a calle Eh... Por... Precisamente lo que estamos hablando todo el rato Que los dos Tuviéramos el pad de verde Si yo ahí me juego un híbrido y lo fallo Ya estaba luchando por tener un pad de bomb Exacto Y nos quedamos solo con un pad de verde Exactamente El golpe fue muy bueno Pero... Largo Viento a favor Lo juzgué mal Y se fue larga Línea de bandera perfecta Pero se fue larga Pero es como el hoyo 2 Son golpes muy difíciles Porque tienes el viento a favor Y la bandera corta Y estás jugando un sand Que quieres... Apurar Tienes que botar corto Si o si Si la quieres dejar cerca a bandera Y... Pero tampoco quieres botar ante green Si fallas corto Y botas ante green Te vas a quedar ahí Siempre es mejor un punto largo Que por eso en el B2 lo falle largo Y aquí lo falle largo La diferencia es que aquí la toque bien En el B2 pega un filazo Bueno... Pad de verde Yo creo que fue de los mejores pads del día Sí En el que viste muy bien la caída Sabías lo que iba a hacer la bola Y es simplemente... Lo hemos visto En ese último palmo En el que sigue recta En vez de caer Exactamente Aunque bien lo tiré, eh Bueno, hoyo 14 también Hoyo de atacar Bueno, no No porque teníamos el viento en contra Hoyo de sobrevivir Pero bueno Podíamos dejarnos dos pads de verde Porque al final te podías... Soy yo corto Sí, exacto Podías atacar el green con un wedge Y nuestras salidas no fueron las mejores No, la verdad es que nos costó bastante Con el viento en contra Los efectos se multiplican Y si la pegas a la izquierda Se te va a ir más a la izquierda Y... Lo mismo a la derecha Son situaciones en las que no nos vemos normalmente Tú juegas desde el bunker Y yo juego desde la colina Un golpe muy complicado, eh En el que... No solo estás inclinado Y tienes la bola más alta que los pies Sino que también estás Con el peso más a la derecha Y juzgas perfectamente lo que va a hacer la bola Yo sabía que la bola se veía a la izquierda Y aún así se fue más a la izquierda de lo que pensaba Pero... Pero bien Los dos en situaciones tensas Y al final los dos tirando para verde desde lejos Por esa situación Pero está bien Seguía lloviendo aquí, eh No paraba de llover No Este es mi pad de verde Siempre... En este punto ya intentamos que las bolas siempre lleguen a bandera Porque... Teniendo al compañero para par A ver Tirando dos pads Si nos pasamos un metro del hoyo Malo es que uno de los dos nos lo meta Claro Y al final lo hacemos Par en el hoyo Par luchado y trabajado Pero... Dentro del objetivo Aquí las sensaciones ya eran muy buenas, eh Íbamos ya sueltos Sin hacer verdis pero sueltas Es un momento de la vuelta En el que ya nos vemos Oye, si acabamos bien Puede ser una vuelta válida Igual no ganando Porque obviamente para ganar Sabemos que tenemos que hacer muchísimo más bajo Pero... Queremos demostrar todo lo bien que podemos jugar, no? Exactamente Que el que vea nuestro resultado diga Seguro que no les han entrado los pads Y por eso lo han hecho menos Buenísima también Y la salida de 15 Quiero recordar que pegamos dos buenas salidas Si, yo creo que si Si Pero obviamente con el viento en contra Este hoyo Cambia drásticamente Al fin de semana después que lo jugamos Con el viento a favor Exactamente Y estábamos jugando un 50 y un 52 al ring Si Aquí con el híbrido la verdad es que Golpe difícil Pero bueno Aquí es donde se ve un poco que ya habíamos cogido la forma Que ya estábamos finos Vale, vale, buenísima Jorge Espectacular Y ese fue un golpazo, eh? Si, si, si Porque es un golpe largo que te obliga a hacer un carry para llegar a la bandera Porque está el bánker delante Y muy bien Aquí me acerco a identificar la bola Es importante identificar la bola siempre Porque lo hago si no una vez se equivoca Nada, mido distancia con el teléfono Y a jugar Al final en rines como estos que son más largos Y bastante estrechos Lo más importante es juzgar la distancia desde la calle Y pegar bolas a altura de bandera Y es un poco lo que hicimos aquí Lo hice el par de Jorge que es muy bueno El par hecho Y ahí estoy yo con mi Con el par de Verdi Estuvimos rozando, aquí es cuando ya vimos que Estuvimos rozando el hoyo todo el día Sí Aquí es cuando ya vemos que Llevamos muchos hoyos, muchos Verdis Que se nos escapan Y que Esa es la diferencia entre ganar y no ganar El haberlos metido Porque pasan al ladito del hoyo Y no están ni mal tirados, ni mal jugados, ni mal leídos Simplemente no entran Y aquí uno de los hoyos más complicados del día El final De este campo siempre es difícil Pero más cuando el viento está así La bandera estaba Larga a la derecha Por encima de ese bánker gigante Y con el viento en contra Aquí Jorge pegó una bola green Y yo quise apurar más de la cuenta La pegué mal y me fui al bánker Y esta sacada fue también mala A ver, lluvia Veis la lente mojada Bánker mojado Salida tensa Me vuelo De hecho veis mi cabeza ahora mismo Al fondo en la parte media de la pantalla A la derecha Ahí jugó un golpe Que fue muy bueno Esa bola bota un metrillo Un medio metro más larga Y se hubiera quedado muy cerca del hoyo Pero bueno Aún así pues Tengo un pad de bogey Que si puedo quitarle Aunque sea esa presión a mi compañero Pues lo intento meter O sea, recuerdo que no entro por los pelos Sí, sí, estuvimos todo el día así Y eso es un poco la temática con la que nos quedamos De ostras Tantos hoyos Y tantas corbatas que hemos hecho Tan cerca que han pasado del hoyo Pero bueno, sí Pero bueno, llegamos al final Hoyos 17 Último hoyo el viento a favor Y pego una muy buena salida Y aquí yo por intentar hacer de más pego las peores salidas de mi vida en este hoyo En el que prácticamente me voy fuera de límites a la derecha Pero bueno, al final la bola estaba en juego Y no hubo ningún problema Aquí la tenemos Pero otra vez ¿Cuántas veces? Casi nunca juego este hoyo con el híbrido de segundo Ni el anterior Y la verdad es que en ese momento Con mucho viento Con mucho viento y el campo mojado Se nos hace muy largo el campo Por lo menos a mí que no tengo la distancia de Antonio Yo recuerdo que a este golpe le faltó dos metros para poder coger el contorno y entrar a esa pequeña vaguada que hay ahí En la que se escondía la bandera Una bandera que por cierto es de mis favoritas en este hoyo Tú siempre dices que te gusta ponerla ahí Y ahí me alegra porque Este green yo creo que todas sus banderas son buenas Da mucha creatividad el poner la bandera ahí a la izquierda Un poco regulera Pero bueno, tenemos ahora dos pads de Verdi Entonces intentemos por lo menos yo hacer el par porque en este sé que tenía punto Pero ya se nota aquí la diferencia en los green Están más lentos Más húmedos Se quedó apenas a unos dedos A unos dedos, exactamente Fue así todo el día Pero bueno Pudimos sacar el par que por lo menos era un punto más de handicap y ya está Es que en el nivel en el que estamos nosotros ya sabemos que hay días en los que va a salir esto y días en los que no Entonces Pero así me han salido paredes que es muy bueno Y este es otro hoyo muy complicado la verdad Viento en contra Es el parteres más largo del campo Que se juega viento en contra Llevas toda la vuelta a las espaldas con los aciertos, con los fallos, con el cansancio Y... Pegamos muy buenas bolas Lo único que nos quedamos cortos los dos Por línea eran muy buenas bolas Y aquí es donde se ve el planteamiento que buscamos ambos Sabemos que aquí con un par estamos ganando seguramente un golpe al resto de los jugadores Entonces vamos a por ello, a intentar salvar el par Pasa súper cerca esa bola Y ahora yo pues otro intento de hacer birdie o de dejarla hecha para par Y como habéis visto, así estuvimos los 18 hoyos Pero claro, ahora ya queremos sacar el par si o si, eh O sea, no habremos metido los pas de birdie, nos los han robado el campo, pero Queríamos sacar el par Y sabíamos que valía tanto casi como un birdie en este hoyo Jorge asegura el par y yo no quiero ser menos y también lo hago Me quito la gorra antes de que la voy a meter al hoyo Claro, nos queremos quitar un poco ese peso encima de hoy Oye, no hemos metido ninguna pero en el 18 acabamos como dios mando Eso es Y bueno Jorge, un placer Verdadero placer jugar contigo como siempre No nos salió nada, eh Es una pena Pero es curioso como no estábamos tan lejos, yo creo que acabamos más dos del campo En un formato y en unas condiciones del campo bastante complicadas Y nos vimos como si podríamos haber jugado bajo par Es muy curioso Sí, 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 pero lo tuvimos cerca, eh Sí, sí, sí Luego nosotros pensábamos, cuando terminamos de jugar, que en la clasificación íbamos a estar mucho más lejos de lo que estuvimos Al final fueron cinco golpes Catorce creo que quedamos, uff Cinco o cuatro Creo que hicimos cuarenta puntos estable, y yo creo que los ganadores fueron cuarenta y cinco o cuarenta y cuatro Nos quedamos a cuatro o cinco golpes de la victoria Y ya habéis todos los pads que quedan cerca, o sea que... Que los podríamos haber hecho perfectamente Y pensábamos que íbamos a estar más lejos Pero nada, el año que viene volveremos a intentar ganarlo Y Jorge Todavía no hemos ganado un torneo por parejas En Wara se nos escapó ¡Ay, lo de Wara! No me acordaba Aquí también A ver, yo creo que el día que combinemos vueltas buenas los dos Podremos sacar a Iago a repetir Pero todavía tiene que hacer todos los engranajes así Muchas gracias por jugar conmigo Y muchas gracias por venir a comentarlo Gracias a ti, hace ilusión compartir un poco pues Las pensamientos que tiene uno durante la ronda Que ya habéis visto que hay golpes buenos Pero también, golpes muy malos Nos pasa a todos y... Eso es Nada, deciros que si os ha gustado el vídeo Os tenéis que suscribir al canal Que es la mejor forma de apoyar Y que si queréis más de nosotros Podéis seguir a Jorge en Instagram En Golf University O a mí, aunque subo menos cosas Y que nos vemos en unos pocos días En un nuevo vídeo Chao Adiós Pues guay Algunos tenemos que ganar, tío De hecho, algunos tenemos que ganar, eh, joder No estamos cerca, eh Y tan cerca, joder Esto también nos pasó lo mismo en Wara Lo de Wara Nos pasó lo mismo en Wara Lo de Wara Es que encima lo sabíamos, eh Cómo disfrutes el vídeo de Jorge Lo de Wara